Precisamente el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, aprovechó para radicar un proyecto de ley en la capital federal en busca de eximir a Puerto Rico del requisito de las leyes de cabotaje. La ley que lleva el nombre de Puerto Rico Interstate Commerce Improvement Act toma nota de los hallazgos de la oficina del contralor federal CAO que indican que no hay suficientes embarcaciones para transportar entre Puerto Rico y Estados Unidos productos agrícolas, fuentes de energía y cargas a granel. Actualmente la marina estadounidense, única que puede ser utilizada entre ambos puertos, es la más costosa en el mundo.